Vamos en vivo, María José Roballo, estás en Quito, Ecuador. Majo, Noelia y Héctor, te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están chicos? Un gusto saludarles desde acá, desde Quito, Ecuador. ¿10 graditos tenés, puede ser? Sí, está frío, está bastante frío, 10 grados, pero la sensación debe ser de más o menos 7. Ay, ay, ay. Bueno, el calor lo pone toda la polémica. No sé hasta dónde le podemos agregar al informe, pero danos tu semblanza sobre lo que pasa en Ucrania, pero en función de Ecuador, si esta guerra, invasión, está repercutiendo en el comercio, pero en la calle, en la vida cotidiana, si vos lo ves, lo charlas con la gente. Así que te digas que se puede ver en la calle, cómo repercute, no te puedo decir tanto, pero a nivel general sí se nota que los precios han subido, cuando acá en realidad, si bien hay una inflación, no es como diaria o fuerte porque manejamos el dólar, pero sí se nota el cambio, se nota el cambio sobre todo en el aumento de precios, en la parte de la comida, de los víveres, de lo que hay en los mercados, y va aumentando también la falta de trabajo, porque tal como dice el informe, si no se hacen las exportaciones necesarias, también todas las personas que trabajan en estas industrias, tanto bananera, que saben que es una de las principales del Ecuador, como florícola, se van reduciendo. No está de más aclarar, Noe, y le digo a la gente que nos mira también, que Ecuador tiene su economía dolarizada. Ustedes se manejan como moneda de curso legal el dólar, ¿no, Majo? Sí, sí, manejamos el dólar desde el año 2000, ya son 22 años que manejamos el dólar, es la moneda nacional de acá de Ecuador, y eso ha permitido ciertos avances, pero también ciertas complicaciones. Por eso les comento que la inflación, si bien no es algo que se pueda ver como en países no dolarizados, que va cambiando día a día, pero sí se nota una inflación sobre todo en el comercio de víveres, en las cosas que compras al diario, en el mercado, en las cosas que compras donde el que vende la fruta, por ejemplo, antes, no sé, con 20 dólares llenabas un saco y ahora con 20 llenas la mitad, literal. O sea, ha subido muchísimo las cosas y todo esto tiene que ver con este problema globalizado. Es difícil el tema de abastecerse. María José, te consulto ahora bien por la situación y cómo logran hacerse oír, ¿no? Las personas salen a la calle, se manifiestan, hacen reclamos a las autoridades, ¿y qué dicen ellos? No se ven reclamos todavía las autoridades, pero sí se siente una inconformidad. O sea, hay grupos que en teoría se están armando para hacer un reclamo al gobierno, para ponerse en una posición, pero no ha pasado todavía, no se logra ver en las calles, no ha habido protestas por el momento, pero no estarían lejos de llegar, por lo que les comento de la inflación. Por ejemplo, antes tú podías conseguir un plato en un supermercado por 4 dólares, por ejemplo, y ahora no puedes comer por menos de 6. Y esto en cuestión de meses, que a la economía sí le afecta bastante, a pesar de que subieron el sueldo básico, pero el incremento de este sueldo básico no compensa con el incremento de los precios. Claro, una situación realmente complicada para ustedes, para todas las personas. ¿Y qué sucede con los argentinos allí? Pues en realidad no se ve muchos argentinos aquí, ya hubo un tiempo en que veían más, realmente son más, están más posesionados como dueños de negocios, y lo que cuentan es que es un poco más difícil conseguir la clientela que tenían antes, por ejemplo. Y en la parte de las exportaciones, porque generalmente tienen negocios de carne, de parrilla, los platos han subido muchísimo. Para que tengan una idea, ustedes un plato, no sé, un lomo fino puede ser, puede costarte aquí un plato hasta 27 dólares o 30 dólares, y eso no es algo que todo el mundo pueda acceder. Claro, o sea, ¿qué es lo que hace la gente? Porque vas a comprar, no podés comprar los alimentos que son para nutrir a los chiquitos, para nutrirte vos, los alimentos necesarios, no una canasta básica. Claro, sobre todo, perdona que te agregue, la carne, porque no estamos hablando de, o sea, que los nutricionistas te pueden decir que hay sustitutos, ¿no? Pero ¿cómo lo manejan, Majo? A ver, les cuento que aquí, si bien se consume carne, somos un país muy rico en diversidad de comida, para que tengan una idea, acá podemos pasar 60 días sin repetir un plato, más o menos. Pero a lo que yo me refiero es que cuando ya quieres comprar una carne de exportación, una carne argentina, que si tiene diferencia con nuestra carne local, es muy o excesivamente cara, o sea, algo que podría comprar solamente gente que está en un medio alto. Porque les comento que un plato está alrededor de unos 27 dólares. Ahora, la carne un poco más común, sí la pueden consumir, y el pescado y el pollo sí están un poco más al alcance de la mano. No está tan complicado, pero para que tengan una idea, más o menos, para que se haga, no sé, una idea de cómo está la economía, una canasta básica familiar está en 650 dólares, y el sueldo básico está en 425. Ah, mirá la proporción. Oíme, no sé si querés hacer alguna pregunta más sobre lo serio. No, pero, o sea, exactamente, esto de lo que está sucediendo en Rusia, claramente, y en Ucrania, o sea, este conflicto está afectando muchísimo la economía de los países, y bueno, como la vemos allí, la tenemos del otro lado, María José, hay muchas personas que están en esta situación, de no poder abastecerse, de, claro, ver que los precios aumentan porque no llegan las exportaciones a sus países, es muy triste lo que está sucediendo. Pero, Noe, esta es la consecuencia también de la invasión, de la guerra, que quizá uno puede pensar, en primera instancia, que solo tiene que ver, además, que solo tiene que ver en territorio ucraniano. No, no, mirá, está en Ecuador, María José Roballo nos está contando que los números no dan. ¿Nos repetís los números del sueldo básico promedio de la canasta? Sí, el promedio de la canasta básica familiar está en 650 dólares, y el sueldo básico, por el momento, está en 425. Ese es el básico normal de donde se parte, pero más o menos, en promedio, el ecuatoriano, que tiene un trabajo estable, obviamente no es la mayoría, sabemos que en nuestros países siempre hay una tasa alta de desempleo, más o menos están ganando entre 500 y 520 dólares. Igual, hay un déficit de la canasta versus lo que se gana, y como hablábamos antes, recordemos que Ecuador es un país bananero, es un país donde la mayoría de la parte de la costa se dedican 100% al banano, y todo este problema del conflicto armado no es que afecta a una parte de la economía, sino afecta a toda la economía en general, y atenta contra el trabajo de las personas. Eso es lo que más nos está afectando, al igual que en la parte de la sierra, hay mucha empresa floricultora, y sobre todo de rosas, y nuestros principales compradores son los países europeos y asiáticos, como bien decía el informe, y dejar de vender esto paraliza la producción, y como saben ustedes, las rosas no es algo, es algo perecible, entonces todo eso se pierde. Muy bien, bueno, ya que estamos hablando de comidas, con seriedad, también me gustaría consultarle acerca de algún plato típico de allá, a ver que nos puedas... Menos mal que descomprimir, Noelia, porque ya... Vamos a descomprimir un poquito, que quiero conocer un poco más de Ecuador. Pues aquí depende de la región en la que estés, recordemos que Ecuador es un país pequeño, un país que tiene cuatro regiones, así que tienes costa, sierra, Amazonía, y nosotros todo el año, al no tener estaciones, tenemos producción de fruta, verdura, comida y carnes también, así que aquí puedes encontrar platos típicos, sobre todo con verde, nosotros hacemos mucha comida con verde, verde con queso, verde con chancho, comemos en la sierra mucho chancho, chancho es el cerdo. Sí, sí, sí. Sí, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta. Así, verdad, es que no, como que no, no sé si entienden chancho, es más, nos diste hambre, es más, María José, nos diste hambre. Hijo banano y claro, o plátano y bueno. Yo no sé si es un sonido que se filtró, pero estoy escuchando el sonido del estómago de alguna de mis compañeras que tiene hambre contra lo que estás con. ¿Qué decías, Majo? Sí. Claro, les decía, nosotros aquí no le decimos banano, para nosotros banano es casi una palabra poco usada, nosotros le llamamos plátano a todas las variedades de plátano que hay y el que se exporta es el plátano verde, ese es al que ustedes le llaman banano y ese tiene un montón de variedades, se hace con pescado, se hace con cerdo, se hace con pollo, se hace en empanadas, se hace en algo que es muy típico acá, que son bolones, que es una especie de masa de plátano aplastado, relleno de queso y puede ser horneado y frito, que realmente es delicioso, o pueden probar también un plato que se llama hornado, donde el cerdo se hornea durante toda la noche en un horno de leña y la carne sale muy, muy suave. Tiernita una cosa, ay Dios mío. Bueno, chicas, Majo, gracias por estar con nosotros hoy, nos terminaste la nota con un hambre tremendo, con un apetito impresionante. Tenemos un poquito de hambre ahora, queremos probar esos platos, esas delicias, exquisiteces de allí. Vamos a estar en el momento. Sí, tienen que venir, tienen que venir, por favor. Ecuador es un país que les abre los brazos a todos y seguro que la gastronomía les va a encantar. Sobre todo porque, les digo, robándoles un minuto más, que es muy, muy, muy variada, muy variada. Bueno, un placer. Escuchá, yo tengo un dato más. ¿Qué? Con esto la pedimos. María José Roballo, además de periodista, la siguen en arroba dama oscuridad en su Instagram, es especialista en fenómenos paranormales, pero no vamos a hablar de eso. Y además sos pastelera, ¿seguís siendo pastelera? Sí, sí, sigo siendo. Ya no lo hago tan seguido, pero sí, sí, sigo siendo. Eso no se olvida, digamos. ¿Postres con banana seguramente muchos? ¿Ah? ¿Postres con banana? ¿Algún postre con banana seguro muchos, digo? Sí, sí, hay, pero eso se hace con lo que nosotros le llamamos guineo, que es la banana amarilla que se come así normalmente. Claro. Pelándola. Pero, por ejemplo, ayer hice unos brownies deliciosos que seguro les hubiera encantado, porque también, este, para dar una notita más, nosotros somos productores y exportadores de cacao de fino aroma, el mejor chocolate del mundo sale del Ecuador, así que aquí tenemos una gran producción de chocolate fino con el que se puede hacer unos postres y unas recetas que en realidad estoy segurísima que les encantaría. Hoy justo, Majo, dije que, bueno, soy fanática del chocolate amargo, así que te podrás imaginar que con esta nota le pusiste el chocolate de broche final. Claro que sí, porque estos brownies serán hechos con chocolate amargo, así que te encantarían, seguro. Bueno, basta de darnos envidia, María José. Oye, la próxima vez, ¿podemos preparar un plato típico en vivo? ¿Podemos coordinar una próxima entrevista? Y en vivo y en directo, ¿nos mostrás un plato típico? Un postre. Dale, dale, si quieren les muestro un plato típico de acá, que lo podemos hacer, se los muestro para que vean de qué está la gastronomía. O también les puedo compartir una nota, me voy a un mercado que es muy cerquita de mi trabajo y les hago una nota para que vean cómo es el hornado y lo típico que también se come. Listo, nos gustó tu idea. Damos acuridad en Instagram. Majo, un beso, gracias. Un beso, chicos, excelente resto de noche, ya madrugada, que descansen. Un beso. Chao. Chao, chao. Aquí está María José Ruballo.